Echemos un vistazo rápido a cómo encontrar y ver fácilmente las contraseñas guardadas desde Google Chrome en tu iPhone. Para empezar, asegúrate de que tienes la aplicación Chrome descargada en tu iPhone y, a continuación, búscala y ábrela. Lo primero que debemos hacer es asegurarnos de que hemos iniciado sesión en nuestra cuenta de Google. En la parte superior derecha de esta pantalla, deberías ver tu foto de perfil de Google. Si no es así, selecciónala y asegúrate de haber iniciado sesión en la cuenta de Google correcta. Esto solo funcionará en los sitios web en los que hayas elegido guardar el nombre de usuario y la contraseña en la cuenta correcta. Una vez que hayas confirmado que has iniciado sesión, toca los tres puntos de la esquina inferior derecha de la pantalla. Utilizando la barra de menú aquí en el centro, desplácese y encontrar y elegir Administrador de contraseñas. Utilice Face ID o Touch ID para desbloquear el teléfono y, a continuación, se le llevará a la página de contraseñas. Dentro de aquí, a continuación, puede desplazarse a través o utilizar la barra de búsqueda en la parte superior para buscar y encontrar una contraseña específica que desea encontrar. Una vez que encuentres el sitio que quieres ver, sigue adelante y elígelo de la lista. Dentro, verás la dirección del sitio web, el nombre de usuario, la contraseña y cualquier nota que hayas añadido al sitio web. Para ver la contraseña, solo tienes que pulsar sobre los puntos de privacidad aquí y después de eso, vas a ser capaz de verla. Entonces podrás copiarla o usarla donde necesites. También...